¿Por qué empiezo por ahí antes de deciros quiénes son? Porque el que estén ellos aquí no es algo baladí, sino que representan también una forma de funcionar de la provincia de Soria, de la dirección provincial de Soria. Jesús de Juan es inspector de educación en origen, en su formación, es licenciado en arte, tiene título superior de pedagogía musical, en él no me quiero dejar nada, porque para eso tiene uno lo que tiene, es licenciado también en musicología, pero lo que decimos, lo más importante es profesor de enseñanza secundaria, de especialidad de música en un instituto de la provincia de Soria y lleva seis años, siete, seis, de instructor en la misma provincia. Y Jesús Pardo actualmente es el director del Colegio Manuel Farrillo, del Burgo de Osno, pero también en su trayectoria es maestro de profesión, también de los maestros con mayúsculas, ha sido asesor de CPR, cuando se llamaban CPR, es director del TEPIE, cuando cambiaron la denominación, y sobre todo con alguien con el que hemos hecho muchísimos kilómetros en la comunidad de Castilla y León, llevando la formación, coincidimos siendo ambos asesores y luego directores de un centro de profesores, y ambos, como os decía, representan una forma de funcionar. De ver que difícilmente se puede trabajar o la inspección puede supervisar únicamente, si no asesora, si no acompaña, y desde los centros se puede trabajar evidentemente, pero si además trabajas con la complicidad de la inspección, con la complicidad de la red de formación, que ambos conocen perfectamente bien, pues sí, cada uno tendrá su pieza del público, pero serán piezas, serán piezas que de forma aislada funcionarán, de forma aislada crearán un buen dibujo, pero si conseguimos que esas piezas se unan, seguro que el dibujo que generan es mucho más importante y mucho más creativo. Y creo que ellos, con su experiencia, van a demostrar que puede hacerse cada uno con su responsabilidad, cada uno aportando desde su ámbito lo que puede hacerse, pero demostrando que el puzzle puede construirse. Esas cosas no suelen ser baladí, no suelen ser porque sí, suelen ser muchas veces porque las personas que tienen esa actitud de trabajar de esa manera y tenéis a las personas con una actitud súper abierta, súper abierta a decir, que la inspección no solamente es esto, sino que la inspección es mucho más, y ahí Jesús lo dice y lo cree, y se lo cree, es decir, además también hay el reflexivo y así lo lleva a todos los centros en los cuales es inspector, y en el caso del otro Jesús también se lo cree, que se puede trabajar junto, ha formado parte de diversos equipos en los que ha trabajado con la inspección, con otros compañeros, formó parte del COMBAS cuando se creó el proyecto para trabajar las competencias básicas, y es alguien que embarca a su centro en más proyectos de los que a lo mejor sus compañeros dirían, bueno, este director que te hace calle o que su mujer y sus hijos le digan, bueno, que también, que tienes hijos de verdad y que está muy bien que tengas muchísimos en el cole, pero que también te queremos ver por casa, lo mismo que Jesús con su mujer y su hija, que decir, bueno, que todo bien tener hijos adoptivos, pero que hay que hacer, entonces, ambos se embarcan en cantidades de actividades, y yo les quiero agradecer públicamente que para ellos está haciendo hoy un esfuerzo de hacer tantísimos kilómetros, que Jesús es además coordinador de pruebas de oposiciones, que saben que este año hay, y ha hecho ahí un paréntesis para poder estar, y lo mismo Jesús, que os agradecemos muchísimo que hayáis venido, y bueno, ya les veo que están todos dispuestos a aprender con vosotros, ya que nos contéis, así que, sin más. Pues gracias, muy bien. Bueno, muchas gracias María Ángeles por la presentación, por la invitación, nosotros también te echamos de menos en Soria. Bueno, como decía María Ángeles, un poquito la visión que tenemos en la provincia de Soria, desde la área de inspección, es que nuestra función, además de supervisión y control, efectivamente, en el caso de las competencias, le hemos dado, y entendemos que así debe ser, un peso muy importante a la orientación, ¿de acuerdo? Entendemos que a los centros no llegó el mensaje inicial de las competencias, se quedó a medio camino, digamos, y esa parte intentamos completarla un poquito entre todos. En el 2006, cuando se implantó la LOI, por primera vez oímos hablar de competencias básicas en España, en el instituto en el que yo estaba, nos embarcamos en realizar una pequeña herramienta de evaluación, en constituir grupos de trabajo, seminarios, para llevarlo a cabo, y recuerdo que a partir del 2007, más o menos, una vez que nos vinieron a ver qué es lo que estábamos haciendo, y nos pidieron que fuéramos por algún centro más, impartiendo alguna charla, recuerdo que empezábamos la charla con esa diapositiva. Yo aún no era inspector, evidentemente, pero, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, pues que efectivamente el inspector llegaba, y, bueno, en ese momento, pues sí, las competencias me las podré creer más o no, pero yo voy a hacer que, por lo menos, veas que sí que las comprendo y sí que las entiendo. ¿Cuál es el problema? Que llegamos al 2013, pasamos a la 11, cambia la nomenclatura a alguna competencia, disminuye el número, llegué a ese inspector, y sigo comenzando las charlas con la misma diapositiva, que es esta, es decir, estamos donde estábamos, vamos a los centros, bueno, competencias, sí, pero claro, hay un elemento novedoso que ha sustituido a las competencias, ¿vale?, que son los estándares, y eso es lo que ahora está de nuevo, lo veremos, ¿de acuerdo? Hemos tenido la oportunidad en Soria de hacer dos prioritarias, con cuatro años más o menos de diferencia, sobre competencias, siempre que comenzamos una prioritaria, vamos a hablar de competencias con el profesor, mirad, ¿qué tres tipos de profesor me encuentro? O tres tipos de equipo directivo, o de CCP o de claustro. Aquel profesor que entiende que esto de las competencias es una moda, una moda, no tiene mayor preocupación, como ha habido muchas, lleva 20 años dando clase, además insiste en eso, y que lleva 20 años dando clase de una manera, y eso le funciona, con lo cual no va a cambiar, la gente normalmente se corta al principio, pero luego es fácil que te comenten si les das un poquito de confianza. ¿Qué les dices a ese profesor? Bueno, tú llevarás un año dando clase, y lo ha repetido 19 veces, eso de que a ti te funciona, puedo estar de acuerdo, pero a tus alumnos realmente les está funcionando esto. Bueno, tenemos otro profesor que lo que dice es que realmente tenemos un currículo tan amplio que es muy complicado trabajar o abordar el tema de las competencias. En todo caso, vamos a hablar de los contenidos. Efectivamente, tenemos un currículo de contenidos máximos. ¿Dónde está el problema? ¿Qué norma dice que hay que dar todos los contenidos? Yo todavía no lo conozco ni lo he visto por escrito. Entonces, dice, no, yo es que no tengo tiempo de enseñar competencias. ¿Cuál es el mensaje para su tranquilidad? Que las competencias nos enseñan, las competencias se adquieren. Yo no cojo y digo, paro la clase, voy a enseñar competencia en comunicación lingüística. No, competencia en matemáticas tampoco. De acuerdo, eso lleva a otro proceso. Y luego tenemos ese tercer profesor que se ha interesado por las competencias, las conoce, conoce el nombre, sabe en qué consiste. Tiene una pequeña herramienta de elaboración propia, seguramente un Excel, donde vuelca las notas, conoce nuevas metodologías, las pone en práctica. Sin embargo, él le da la impresión de que eso se le queda ahí. Es decir, claro, él tiene todo su operativo montado, llega a la sesión de evaluación y, bueno, ¿qué hacemos con ese profesor? Pues le decimos, si no le importa que vayamos a ver la clase, que nos enseñe su pequeña herramienta y si nos da el permiso de en el claustro, ponerlo en valor, decir que sí se puede, que tenéis un compañero que está en ello y que os podéis apoyar en él. Yo siempre les digo, yo no vengo aquí a convenceros de que las competencias se pueden adquirir en el aula. Yo vengo aquí a deciros de lo que yo estoy convencido, que es que esto es así. De acuerdo, además es el sitio propicio para que esto sea así. ¿Qué es ser competente? Vamos a ver si nos ponemos todos de acuerdo y seguimos. Vamos a utilizar el símil de cuando nos vamos a sacar el carnet de conducir y nos ponemos en ello. Bueno, pues ser competente, evidentemente, supone adquirir unos contenidos. ¿De acuerdo? Nos estudiaremos el manual, haremos nuestros test, es importante. Y sin eso, es complicado continuar, y eso que quede claro. Haremos unas prácticas, ¿de acuerdo? Evidentemente, tutorizadas, guiadas, etcétera, que es un poco lo que el profesor hace en el aula con los alumnos. Pero ser competente, realmente ser competente, es algo más que eso. Ser competente es conseguir llevar a una situación imprevista todo aquello que has aprendido. Eso es ser competente. ¿De acuerdo? Es decir, contenidos, destrezas, habilidades, lo que queráis, pero eso en un contexto imprevisto, distinto. Esa transferencia de conocimientos y habilidades para solucionar un problema de la vida real. Eso es ser competente. ¿De acuerdo? Una vez que todo lo tenemos claro, pues seguimos. Y vamos a ver. Que me alegro además de que las tengáis por aquí dispuestas. ¿Cuántos profesores conocen el nombre de sus 25 alumnos de clase y son incapaces de decir el nombre de las siete competencias? Muchos. Infinitos. Yo entiendo que hemos pasado de ocho a siete, que se ha mezclado una tal, que el nombre ha cambiado alguna, pero será tan difícil aprendernos siete. No puede ser. Muy sencillo. Cogemos las infografías que el MEC tiene publicadas, que además están preparadas para imprimir, y vamos a llevarlas a la sala de profesores, vamos a llevarlas a las aulas, para que el alumno cuando vaya y vea en ese aula triste de secundaria, que además es triste en general, comparada con las de primaria, que vea eso y se lo pregunte. Y diga, pero profe, ¿esto qué es? Y el profesor le diga, pues este es el motivo por el que tú y yo estamos aquí. Este es el motivo. Que tú adquieras las siete competencias clave. A partir de ahí todo lo demás. ¿De acuerdo? Evidentemente ya conocéis que hay alguna, no me voy a extender en eso, más instrumentales, como hay las dos primeras, ¿de acuerdo? Y otras más transversales. Bueno, la verdad que además hay una cierta prevalencia de las dos primeras, porque son las que sufren las evaluaciones externas. Bueno, hasta ahí. Podemos estar todos de acuerdo, tienen sus tres componentes cada una de ellas, saber, saber hacer, saber ser. No me deten. ¿Vale? Las tenéis ahí, tenéis el enlace, seguro que lo conocéis además. Pero es que, en el tema de que si es una moda o no, si realmente esto fuera una moda, no estarían en revisión, como ya sé que os han comentado, ¿no? Las modas, en educación, cuando provienen de cambios sociales, dejan de ser modas. Es decir, el tema de las competencias proviene de un cambio social. Muy claro. que es que nuestros alumnos van a estar condenados a aprender durante toda su vida. Seguro. Van a cambiar de trabajo, van a haber, bueno, infinidad de casuísticas. Es más, nuestros alumnos, además de estar condenados a aprender toda la vida, seguramente, en su vida, tengan que trabajar con cosas que tengan que ver con las TIC, con los entornos colaborativos. ¿Vale? Con cosas que claramente están reflejadas en las competencias. Es decir, si fuera una moda, no estaría en revisión, ya estaría obsoleto. ¿Vale? Cambiará de gobierno, cambiará la ley, cambiará lo que queráis, pero las competencias, yo dudo mucho que esto acabe aquí. ¿De acuerdo? Pero yo creo que tiene mucho más recorrido. Si conoceréis en el informe, la preocupación de la competencia de comunicación lingüística, como base de todas, el tema de que hay poca matrícula, en algunas universidades, en las enseñanzas propias de las ciencias, por eso fomentar más la competencia matemática, y la de ciencias básicas en ciencia y tecnología, o el tema de aprender a aprender, por el tema del aprendizaje a lo largo de la vida, o la competencia digital. Porque sabéis que, aproximadamente el 44% de la población europea es en alfabeto digital, y eso es preocupante, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, y la posible inclusión de alguna competencia, etc., nos queda claro. No es una moda, continuamos con ello, y profundizamos en ello. Vamos a tener tres partes. Una parte referida a los documentos, una parte referida a la metodología, con la visita al aula, y una parte referida a la evaluación. Vamos a empezar por los documentos, lo que no se planifica, no se enseña, lo que se planifica, puede enseñarse uno. Bueno, todos conocéis las referencias legislativas que todos los que estamos aquí compartimos, ¿de acuerdo? Al margen de vuestros decretos o órdenes de implantación, la 11, que bien sabéis que cuesta un artículo único, y en el que además no se enumeran las competencias, ¿de acuerdo? Sí que se describen todos los elementos del currículo, pero no se enumeran. Esa ley orgánica tiene una disposición adicional 35º, que lo que hace es que se pone a deberes a la administración y da como resultado esa orden ECB. ¿De acuerdo? Una de las órdenes, en mi opinión, como ha dicho María Ángeles, que me dedico al tema de la inspección, más bonitas que hay, ¿vale? Porque se parece muy poco a una norma, se parece mucho más a un manual, y cuando lo lees, efectivamente parece un manual, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los dos reales decretos de enseñanzas mínimas de primaria y secundaria de bachillerato, ¿de acuerdo? En ese caso sí que se enumeran las siete competencias, pero no se describen, ¿vale? Porque donde se describen es en la orden ECB. Parándonos en la 11, en el apartado de las enseñanzas y su ordenación, en el título 1, donde habla de currículo, define lo que es currículo y dice cuáles son los elementos del currículo. Y fijaros lo que dice. Dice está integrado por los objetivos de cada enseñanza, las competencias, y da una definición de competencias. Estupendo. Pero luego dice los contenidos. Y además dice aquí que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de las competencias. Si esto contribuye a esto, evidentemente hay una relación de subordinación de este elemento hacia estos dos. ¿Está claro? Esto contribuye a la adquisición de esto. ¿Qué me importa más a mí? Esto. ¿Qué voy a usar? Esto. ¿De acuerdo? Este no es el objetivo final del aprendizaje. Este es el objeto que vamos a usar para el aprendizaje, pero el objetivo final es este. ¿Vale? Que nos quede claro. Dice que la metodología, ¿vale? Los estándares y dice los criterios de evaluación para el grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos. Nuevamente, subordinación de los criterios para evaluar tanto objetivos como competencias. Insisto, los criterios de evaluación del grado de adquisición no dicen los criterios de evaluación de contenidos. Dice de competencias y de objetivos. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la novedad? ¿Qué os comentaba antes? La novedad está en los estándares. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Que ahora mismo el árbol no nos deja abrir el bosque. Todos preocupados. Tengo 70 estándares, a ver cómo me organizo, para qué esto. Y realmente nos hemos olvidado de lo principal, de los objetivos y de las competencias. ¿De acuerdo? Cuando el estándar realmente, todos conocéis lo que es, algo observable, medible, valor, etcétera, no deja de ser un criterio de evaluación hecho en pequeñito, mucho más concreto. ¿De acuerdo? Bueno, esta moda del estándar está evitando que nos centremos en lo verdaderamente importante. ¿De acuerdo? Veremos cómo una cosa y otra evidentemente son complementarias. Lo veremos. No me detengo mucho en la orden FD. Como os comentaba, tiene el aspecto como de un manual, con una evolución histórica, cómo se integran, cómo contribuye, cómo se evalúan la definición en uno de los anexos y las orientaciones metodológicas y las orientaciones metodológicas en otro de los anexos. ¿De acuerdo? Esta orden es muy importante. De hecho, siempre la echábamos en falta. ¿Vale? Algo que nos explicara pedagógicamente en qué consiste esto. ¿Vale? Y fundamentalmente, cómo contribuye la materia a la adquisición de las competencias clave. Lo que vamos a ver luego como perfil competencial. ¿De acuerdo? El punto de partida para todos, ¿vale? Como os comentaba, son los reales decretos que en la parte estrictamente que tiene que ver con lo curricular de contenido criterio estándar viene en formato de tabla, bueno, tanto en primaria como en secundaria. Luego, efectivamente, en función de la comunidad de la que provengáis, tendréis alguna columna más. A lo mejor aquí una donde tenemos los objetivos relacionados y aquí otra que algunos tienen y otros no, pero en Castilla y León no tenemos. que es donde figura la relación con las competencias. ¿De acuerdo? Castilla y León traslado esta tabla directamente a sus órdenes de implantación o su decreto en caso de primaria. Como es lo que compartimos todo, vamos a empezar a trabajar desde aquí. El proceso de desarrollo curricular de un centro lo compone el proyecto educativo dentro del cual está la propuesta curricular que engloba todas las programaciones didácticas y que deriva que no se nos olvide en una programación de aula. En el tema de la programación de aula, ¿de acuerdo? El artículo 91 de la LOE que no modifica la 11 dice, funciones del profesorado pone la primera, programar la programación y enseñanza de los módulos áreas materias que le sean encomendados. por lo tanto, esto es así. El formato de la programación de aula en ningún sitio lo vamos a ver, pero la obligación de programar está dentro de las funciones del profesorado. ¿Qué ocurre? En algunos casos, cuando supervisamos desde el área de inspección algunos de los documentos de centro a través de la visión del profesor. ¿Vale? Bueno, ¿conoces el proyecto educativo de tu centro? Le preguntas al profesor. La respuesta no es tan radical como esta, no es que es eso. Ah, pero eso no es una cosa que hace el director. ¿Sí? Es cierto. Oído el claustro, el consejo, en base a su proyecto de dirección, pero esto es la diferencia en que tú vayas a mi centro o vayas al de enfrente. Es el proyecto educativo. Esa emisión, visión, valores que está tan de moda está ahí. Con lo cual, yo si voy de profesor a un centro, lo primero que miro es esto. ¿Lo acordáis? Sin embargo, está siendo desconocida. ¿Vale? La propuesta curricular. Bueno, gran volumen, suele estar en la sala de profesores. ¿Por qué digo gran volumen? Porque, claro, contiene los criterios, contenidos y estándares de todas las áreas y materias. Ese es el primer apartado de la propuesta curricular. Con lo cual, es algo bastante inmanejable, tal y como está propuesta. Semidesconocida. ¿Por qué digo esto? Porque tú al profesor, si le preguntas su promoción didáctica qué metodología tiene, sí te lo sabe decir. Pero, ¿cuál es la metodología del centro que es la que figura en la propuesta curricular? No. ¿Cuáles son los criterios de evaluación del centro? ¿Los generales? No. También está ahí. ¿Qué metodología lleva el centro? En general, también está ahí. Y claro, si yo no conozco esto, ¿qué me puede ocurrir cuando llego a la mía? Que esta responsabilidad de cada profesor, ¿vale? Con las encomendaciones o lo que sea de la CCP, ¿no? Pues que a veces o no hay vinculación con la propuesta curricular porque no la conoces o se hace redundante. Estás incluyendo cosas que ya estaban en este documento. ¿Vale? Por eso es muy importante que esto esté integrado. Luego veremos algún apartado de ellos interesante para las competencias. Poco práctica, poco flexible. ¿Vale? Como todos sabéis, las programaciones se envían en determinado día del mes de octubre, nos llegan a nosotros, etc. No vemos que se modifiquen a lo largo del curso y eso es extraño. ¿No debería ser una programación un poco más viva en el caso del grupo que tienes, que es distinto a lo que seguramente posiblemente hubieras planteado? ¿Puedas modificar alguna cosa? Pues sí, las programaciones son vivas. Tienen que ser flexibles. He visto alguna programación que perdura más que las leyes. No bromeo cuando falta en la portada, cuando el año no se cambia. Llámala. Bueno, y centrada en los contenidos. ¿A qué me refiero con esto? Los criterios de calificación, que es una de las partes más importantes de la programación didáctica, están centrados en la evaluación de los contenidos, en responder a una posible reclamación de la aula, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Y la programación de aula en general no existe. La de aula. Es un guión con ejercicios con dónde vamos, en el mejor de los casos o si va y avisamos cuando vamos sí que existe. Pero por lo general no existe. ¿Vale? Por lo general no existe. Con excepciones siempre. ¿Vale? Por lo general. ¿Qué nos interesa cuando hablamos de competencias en referencia a estos documentos del centro? Pues mirad, en el proyecto educativo la propuesta organizativa del centro y los planes que tienen que ver con los proyectos de autonomía o el plan de evaluación son cosas interesantes. Me quedo en los planes de autonomía del centro. En Castilla y León tenemos algunos centros que tienen planes de autonomía. ¿Existe la posibilidad de hacer planes de autonomía en cuestiones pedagógicas y metodológicas? Incluso de experimentación curricular. ¿De acuerdo? Es posible. Sería interesante quizá ponernos en marcha con un proyecto de autonomía que tenga que ver con las competencias. ¿Vale? También el plan de evaluación del proceso de la práctica docente. Si ahí ponemos en la evaluación del proceso de la práctica docente algún apartado que tenga que ver cómo contribuye mi metodología a la adquisición de mis alumnos de las competencias clave pues seguramente tendremos que venir aquí. ¿De acuerdo? Cuando incluso en el procedimiento de evaluación de la programación didáctica etcétera. ¿Vale? Respecto a la propuesta curricular decisiones de carácter general sobre métodos pedagógicos evidentemente criterios para el agrupamiento del alumnado así como su organización y selección. Mirad cuando en el tema de las competencias una de las mejores metodologías son los proyectos interdisciplinarias convendrá tener previsto por parte de los equipos directivos si aquí sabéis estáis alguno el tema de cómo organizo los horarios ¿de acuerdo? Es decir si tengo dos o tres profesores que van a plantear un proyecto interdisciplinar tendré que buscar huecos para que puedan trabajar o momentos en los que sus alumnos coincidan para que se los puedan intercambiar etcétera. Y eso hay que tenerlo previsto ¿de acuerdo? Es muy importante ese apartado. Criterios de selección de materiales que luego lo veremos no todos los materiales contribuyen de igual forma al desarrollo de las competencias clave. ¿de acuerdo? Tenemos que reflexionar sobre eso. Otra cosa interesante ¿cómo se informa a las familias del tema de las competencias? Si va a ser una vez al final del curso si va a ser bueno a lo mejor es conveniente que lo vayan viendo trimestralmente a la evaluación que se vayan familiarizando que en las reuniones de padres les hablemos de ello etcétera. Y además en la primaria en la propuesta curricular dice claramente orientaciones para incorporar el desarrollo de las competencias a través de aspectos metodológicos y didácticos. Eso respecto a la propuesta curricular y respecto a la programación didáctica la temporalización y secuenciación de los contenidos sobre todo la secuenciación ahora veremos cuál es el perfil de cada una de las competencias fundamental estrategias e instrumentos de evaluación decisiones metodológicas materiales y el programa de actividades extraescolares. Mirad cada vez se producen más aprendizajes en ámbitos formales perdón no formales o informales ¿vale? El ámbito de las actividades extraescolares sería interesante que estuviera relacionado con la adquisición de las competencias ¿de acuerdo? Cuando se le presenta a un director una actividad extraescolar y se le motiva dice mira va a ser para esto convendría además y además vamos a intentar fomentar a nuestro alumnado esta competencia esta esta y otra ¿vale? en todos estos aspectos que veis aquí rodeados más o menos desde donde estáis tiene algo que ver el tema de las competencias y lo que es muy importante todos estos tienen que estar en consonancia ¿de acuerdo? la política del centro la teoría del centro y la práctica del centro para que lo podamos llevar a la hora ¿vale? que es donde finalmente tienen que estar ¿de acuerdo? vamos a ver alguna de las partes que tienen que ver con lo que realmente está más relacionado con vosotros que es la parte de la programación didáctica respecto a la secuenciación de los contenidos no la temporalización que dividirlo por trimestres sesiones etcétera no me acuerdo en el tema de la secuenciación de los contenidos de cómo los alumnos aprenden cómo los alumnos recuerdan ¿vale? con estos tipos de metodologías que son muy interesantes que además podríamos pensar en conocer aplicar crear etcétera ¿vale? con los niveles similares a los de la taxonomía de Bloom si queréis sí que creo que en la sociedad en la que estamos del conocimiento donde el conocimiento crece de manera exponencial y como mucho el ser humano lo va a asumir de manera lineal si focalizamos mucha atención en el aula y mucho tiempo en el aula en esta parte ¿vale? tendremos muy poco espacio para esta parte ¿de acuerdo? entonces realmente vamos a intentar que esta parte nos ocupe en lo menor tiempo posible del aula para dejarla a la hora de pensar que esto tiene pinta de que pueden ser tareas competenciales ¿vale? un poquito más desarrolladas etcétera 15 segundos para aprenderos esa lista de letras la voy a preguntar ¿no vale apuntar? solo 15 segundos ese es el contenido de la clase 15 segundos vamos a memorizar esto no son muchas letras ya está sacamos boli papel hacemos el examen no no vamos a hacer eso vamos a hacer otra cosa ¿qué puede ser eso? no hace falta que me lo digáis con que lo pensáis es suficiente vale y además os digo que eso tiene que ver con una canción que el examen es lo de las letras no os despistéis y además tiene que ver con una coreografía que es esta ¿alguien sería capaz ¿alguien sería capaz de con esas tres pistas responder a mi examen? ¿sí? muy bien ya veo que incluso se os da bien la música estupendo el patio de mi casa es particular ¿qué es lo que cambió del inicio al final? pues que en el inicio teníamos unos contenidos puros que era aprendernos esto y sin embargo tenemos una serie de motivaciones incluso emocionales conocéis la canción seguramente cuando erís pequeños etcétera etcétera que nos ayudan a recordar esos contenidos ¿de acuerdo? bueno seguimos ¿vale? el perfil competencial en el tema del perfil competencial en la LOE en el caso de Castilla y León en nuestro decreto 52 teníamos detrás de cada materia un pequeño apartado donde decía cómo contribuye la materia a la adquisición de las competencias y además lo hacía por orden es decir en primer lugar a la competencia social y ciudadana en el segundo lugar etcétera etcétera esto en el caso de Castilla y León ya no lo tenemos en algunas comunidades sí se mantienen esos decretos esos órganos de implantación ¿de acuerdo? el caso nuestro no esto era interesante ¿vale? porque sabíamos a qué contribuía nuestra materia ¿vale? ¿sí así mejor? vale bueno como os decía en el caso de Castilla y León esta parte la hemos perdido ¿vale? en esta parte en Castilla y León en nuestra orden de implantación en la orden de U362 lo que tenemos es una introducción de la materia donde sí podemos deducir si vamos mirando despacito a qué competencias contribuye fijaos habla de evolución de las sociedades y de solidaridad y respeto que tiene que ver con la competencia social y cívica habla de patrimonio cultural conciencia y expresiones culturales habla de comunicación tanto verbal como escrita comunicación lingüística habla de análisis y gestión de la información competencia digital autonomía personal sentido objetivo y espíritu emprendedor y aprender a aprender ¿de acuerdo? razonándolo podemos llegar a ello pero ¿es suficiente esto? para llegar a saber cuál es el perfil competencial de mi materia porque aquí contribuye más la geografía y historia a aprender a aprender o a la competencia social y cívica ¿cómo puedo yo llegar a tener esa información? bueno dice la orden FD 65 respecto al perfil de área y materia que debemos de reflejar a nuestra programación didáctica conjunto de estándares de aprendizaje dará lugar al perfil de área y materia dado que los estándares se ponen en relación con las competencias es decir ¿cómo voy a saber yo cuál es el perfil competencial de mi área y materia? cuando ponga en relación cada uno de los estándares con las siete competencias ¿de acuerdo? en el caso de Soria lo que nos pareció interesante era llevar a lo que es la programación didáctica parte de la propuesta curricular para que estuviera todo en el mismo sitio ¿vale? que no tuviéramos que manejar dos documentos distintos en este caso llevaríamos la parte que tiene que ver con la propuesta curricular de contenido criterio y estándar y a partir de ahí en el caso de secundaria definiríamos si es básico o no que en el caso de Castilla y León tampoco lo tenemos definido que es un trabajo que realiza el profesor y la relación con cada una de las competencias clave y además de dónde toma el registro si es una prueba objetiva o es observación directa porque lo tradicional es que en las programaciones didácticas cuando llegamos a los criterios de calificación hay una diferencia entre si parten de pruebas objetivas exámenes etcétera o si es de la observación directa del aula comportamiento o lo que corresponda ¿vale? de esta manera si realizáramos el pequeño ejercicio con un contenido un criterio y un par de estándares cogeríamos por ejemplo el primer estándar es donde el área de música dice realiza improvisaciones y composiciones partiendo de pautas previamente establecidas lo primero que tendríamos que decidir es si ese estándar en el caso de secundaria es básico o no ¿vale? ¿qué entendemos nosotros por básico? básico es algo que necesitas para seguir aprendiendo que no es algo coyuntural ¿de acuerdo? que en ocasiones tiene que ver con otras materias es decir el estándar si lo colocan en otra materia tiene sentido y a veces está ¿de acuerdo? en este caso en mi opinión no es un estándar básico realizar improvisaciones en música luego veremos uno que sí lo es si lo relacionamos con las competencias evidentemente con la de conciencia y expresión cultural ¿sí? y además si trabajamos en esas composiciones en algún programa final en core de música lo que sea la competencia digital ¿de acuerdo? ya tenemos en parte del perfil competición del área de música además en este caso la podríamos tomar una prueba objetiva si es un día determinado una hora o si es un trabajo que van desarrollando en la informática etcétera de observación directa ¿de acuerdo? este criterio de evaluación tiene otro estándar que dice demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros ese estándar bajo mi punto de vista sí es básico ¿vale? comparte lo que os decía seguramente si lo trasladas a otra materia está ¿vale? tendría cabida es importante para seguir aprendiendo eso que dice ahí si lo relacionamos con competencias sentido y iniciativa de espíritu emprendedor dice demuestra una actitud de superación ¿vale? sociales y cívicas dice respeta las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros estar en silencio etcétera mientras el otro realiza la improvisación y evidentemente la de conciencia y expresión cultural en este caso sería una cuestión de observación directa porque hacemos en el aula ¿vale? si solucionamos con todos los estándares de música a tercero de la ESO ¿de acuerdo? el perfil del área de materia sería una cosa así ¿de acuerdo? contribuye sobre todo en un 40% aproximadamente a conciencia y expresiones culturales pero también a la competencia matemática y básica en ciencias y tecnología por ese componente matemático que tiene la música ¿de acuerdo? y también es interesante en el tema de competencias sociales y cívicas porque la música requiere respeto etcétera hacia las expresiones de los demás silencio bueno ese sería el perfil del área de materia yo ya sé yo ya sé a qué contribuye más mi área de materia ya sé en la sesión de evaluación donde mi palabra si lo hacemos de forma de debate cosa que no recomiendo porque luego veremos tengo yo más relevancia digamos en el caso de primaria les interesaba menos el tema de dónde tomamos el registro les interesaba más el tema de los elementos transversales en primaria fundamentalmente los registros se toman de la observación directa pasa mucho tiempo con los niños el tutor les conoce perfectamente ¿de acuerdo? este sería el modelo de tabla incluyendo además la temporalización vamos a llevarlo a la programación de aula bueno yo digo que el tema de la programación de aula en formato no viene a ningún sitio ¿vale? lo que sí que no me creo que ningún profesor vaya a la aula sin haber programado previamente lo que va a hacer sería tan fácil como responder una serie de preguntas es decir ¿qué voy a enseñar ese día? ¿qué contenidos necesito para ese día? ¿vale? ¿para qué enseño? ¿qué competencias van a poner en juego mis alumnos ese día en clase? ¿cómo y con qué voy a enseñar? ¿con qué metodología? ¿con qué material? ¿cómo me planifico? ¿cómo voy a secuenciar? ¿vale? la primera sesión de presentación la delta lo que sea de resumen y evaluación ¿cómo voy a atender? a la diversidad ¿de acuerdo? si voy a dar que había además en esta unidad didáctica los elementos transversales ¿y cómo voy a evaluar? ¿con qué actividad? ¿y con qué instrumento de evaluación? ¿rúbrica, escala, lo que vosotros queráis? ¿de acuerdo? de todas estas preguntas hay una que está por encima de todas ¿vale? ¿qué es? ¿para qué estoy ese día ahí? ¿para qué enseño? ¿para qué enseño? ¿para qué mis alumnos adquieran competencias? si esto no tiene respuesta todo lo demás sobraría ¿de acuerdo? eso es lo primero que nos tenemos que preguntar bueno vamos a ver una vez que tenemos todos los documentos bien preparados bien resueltos etcétera vamos al aula vamos a ver lo que ocurre aquí el aula debe ser un contexto lleno de oportunidades para que los alumnos adquieran las competencias clave ¿qué ocurre a veces? a veces pues que tenemos la temida trilogía de pizarra apuntes que salen pizarra apuntes que salen pizarra esta la podríamos poner digital que a veces da igual si lo que hacemos es proyectar el libro que es igual ¿vale? y los alumnos sentados exactamente como hace un siglo mirando la pizarra ahí al menos están de dos en dos podría ser peor vale es la persona que dijo que llevaba 20 años haciendo lo mismo y le funcionaba efectivamente te funciona fundamentalmente para una cosa que es para mantener el control del aula tal y como tú entiendes el control es decir todos copian lo que está en la pizarra y además borra rápido con lo cual ya pueden copiar rápido ¿vale? bueno esto es mejorable con un poquito más sería mejorable funciona en algún momento será interesante pero a poco que a estos alumnos les dieras la pauta de cómo mejorar esos apuntes de forma cooperativa ya habría mejorado ¿vale? es el tema de parto de lo que tengo para mejorarlo no hago cosas extraordinarias ¿vale? lo que me funciona lo mejoro también tenemos este otro caso ese profe que llega a saber al aula y dice colocaros en grupos hoy vamos a hacer trabajos cooperativos bueno colocaros en grupos en primaria eso ya es un ratillo bueno ¿qué quiero decir con esto? lo mejor como enemigo de lo bueno en el caso de las competencias no voy a ir muy allá no voy a ir a una técnica cooperativa si no conozco o he trabajado pequeñas dinámicas cooperativas si no tengo unos grupos ya estables y formados donde no tenga que perder tiempo cada día en mover esas mesas esas sillas etcétera ¿de acuerdo? por lo que es aconsejable siempre que estén en la misma disposición en el aula en una disposición de técnicas cooperativas evidentemente no todos los centros tienen la capacidad de tener un aula como esta seguro pero colocar las mesas así lo puede hacer cualquiera tener un aula de trabajo cooperativo igual que si tiene un aula para internet pues también podría estar bien como recurso en todo caso lo que sí que me gusta decirle al profesor es cuidar efectivamente yo no sé en qué van a trabajar tus alumnos seguramente trabajen como ya veis muchas veces en trabajos que aún no se han creado etcétera pero lo que sí sé es que van a trabajar en entornos colaborativos o cooperativos bien sean red bien sean empresas bien sean lo que sea o en un centro o en un instituto ¿de acuerdo? con lo cual lo que me tienes que justificar es por qué esa tarea no la haces cooperativa no al revés por qué esa tarea que estás planteando de manera individual piensas que es mejor así que que la hagan de forma conjunta los recursos como os comentaba no todos los recursos materiales son igual de relevantes para las competencias no desechamos los recursos de toda la vida por supuesto que no ni los sustituimos de golpe por los digitales lo que sí que en el tema del libro de texto como material ese libro de texto que en la pregunta 14 en la pregunta de la página 14 perdón te pregunta lo que está en la página 12 es poco relevante en todo caso cuando usamos un libro de texto como material de apoyo en usar varios libros de texto como material de apoyo eso sí puede ser interesante pero un libro de texto en el aula en secundaria y que ese libro de texto además se convierte en una especie de guión para nosotros del que no nos salimos del que los alumnos no se van a salir etcétera tiene poco que ver con el tema competencial ¿no? los recursos que tienen que ver con las TIC no por el valor del recurso en sí mismo ¿de acuerdo? no por el que sea mejor o peor sino por lo que nos aporta a nosotros tanto al alumno como al profesor en este caso en el caso del alumno todos estos nativos digitales que ya tenemos en las obras que además ya todos son nativos digitales en primer lugar no nos asuste el hecho de que ellos tengan evidentemente mayor capacidad en el manejo de las TIC solo faltaba lo que sí que necesitan ellos y todos lo necesitan es asesoramiento de cómo hacer uso buen uso de esas TIC ¿de acuerdo? y sí que los necesitan a nosotros ellos pensad que además de ser consumidores de información de manera usual son consumidores ellos también crean información y eso es un valor añadido que debemos de tener en cuenta ¿de acuerdo? así que da la casualidad de que un recurso de las TIC está prohibido en la mayoría de los centros que es el uso del móvil yo solo me preguntaría el tema ¿cómo contribuyo a la competencia digital que dice uso crítico y seguro de las herramientas TIC si prohíbo en el colegio en el instituto la que más usan ¿cómo llego a eso? bueno yo sé que es complicado ¿vale? pero seguramente haya que buscar fórmulas para enseñar a nuestros alumnos cuáles son los peligros aparte de una charla de la policía o de la Guardia Civil sobre las redes sociales etcétera ¿vale? el bus bueno sobre las TIC ¿de acuerdo? es algo muy importante bueno respecto a la metodología que usamos en el aula tenemos los recursos hemos dispuesto el aula vamos a ver cómo trabajamos ¿vale? conocéis múltiples estudios que coinciden en lo mismo que hay dos tipos de alumnos el pasivo y el activo el pasivo ¿de acuerdo? que rápidamente se le olvida lo que le explicamos lo que le ponemos en un vídeo etcétera y el activo ¿vale? que la diferencia fundamentalmente es que el activo aparte de estar activo está emocionado con lo que está haciendo ese componente cinestésico ¿vale? consiste en eso en que se ponga en funcionamiento la parte del hemisferio derecho del cerebro a trabajar ¿vale? es decir al alumno hay que intentar sorprenderle de alguna forma pensad que un alumno cuando viene al instituto o al cole si ya piensa o sabe lo que va a ocurrir en el 85% de las clases es un alumno con poca capacidad de sorpresa es más ahora no es fácil sorprender a los alumnos ¿de acuerdo? ellos pasan de una cosa a otra muy rápido esta parte hay que trabajársela bueno un segundito eso es una cosita leer utilizar audiovisuales el tema de leer en clase o hablar en clase durante X minutos con todos los avances en la neurociencia hablar más de 15 minutos hace que el alumno desconecte seguro ¿vale? pero el tema de escuchar y leer yo me pregunto en algún caso ves la visita al aula y dices ¿cuándo te vas a ir? ese procesor hubiera podido ser sustituido por un robot y en algún caso cuando la cuestión está aquí la respuesta es que sí por el robot Google tiene todos los contenidos no se pone nunca enfermo podría ser vamos a poner que hemos estado en esa clase viendo un vídeo bueno pues por el profesor de YouTube también podría ser ¿de acuerdo? lo que nunca podrá sustituir un robot es el profesor que está trabajando aquí ¿vale? en esta parte es el profesor que lee el contexto luego ocurre y va reformulando va corrigiendo orientando a los chicos etcétera ese profesor es insustituible ¿de acuerdo? y eso es muy importante si dejamos menos espacio al tema de recordar etcétera los contenidos tendremos más espacio para realizar tareas competenciales esas que se ubicarían aquí ¿vale? te necesitan saber saber hacer y saber ser para resolverlas ¿de acuerdo? en todo caso fijaos en este estándar educación primaria bloque uno de ciencias naturales iniciación de la actividad científica busca, selecciona y organiza información concreta y relevante analiza obtiene conclusiones comunica la experiencia reflexiona y lo comunica realmente por escrito eso así si no os digo que es un estándar estaríamos de acuerdo en que es una tarea competencial es decir ya los muchos muchos de los estándares nos están abocando a que nuestra metodología debe estar orientada a tareas competenciales ¿de acuerdo? y es la única manera de dar cumplimiento o respuesta a la evaluación de ese estándar ¿vale? en el peor de los casos el estándar te obliga además de los estudios etcétera tenemos las orientaciones que nos da la orden el CD que habla de planificación rigurosa de ajustarse al nivel competencial inicial de usarlo aprendido de mantener la motivación alumno activo y autónomo de trabajar por proyectos y de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo ¿de acuerdo? os comentaba antes el anexo 2 de esa orden etcétera así si mezclamos una cosa con otra tendríamos un edificio de este tipo una base fuerte que es la planificación y coordinación que tiene que haber dentro del centro para poner en marcha estas metodologías con distintos pilares evidentemente el fundamental es que el alumno esté activo en el aula ¿de acuerdo? el hecho de trabajar de manera interdisciplinar con otros compañeros también es muy importante que hay que sea muy importante muy relevante y debe estar previamente establecida esa coordinación el uso de la STIC que cuesta poco que nuestros alumnos usen la STIC estarán encantados no tendrán ningún problema y hay una cosa que cuesta un poquito más que es el poneros a trabajar en grupos cooperativos mira el tema de los grupos cooperativos tiene un handyman que es el alumno que está en la primera mesa que levanta la mano y cuando tú propones que vamos a hacer un trabajo cooperativo en grupos de 5 etcétera pregunta y dice profe ¿yo lo puedo hacer solo? ¿qué lleva detrás esa pregunta? pues pensar lleva detrás al menos dos cosas una que piensa que su nota va a bajar y dos que piensa que lo va a hacer él mientras los demás miran ¿cómo evitar eso? pues haciendo los trabajos en el aula bajo nuestra supervisión ¿qué problema hay en eso? ninguno a lo mejor tendrá que ser un poquito más pequeño pero nosotros supervisaremos a esos grupos y además le vamos a pedir otra cosita más que al final de cada sesión en la que estemos trabajando de esa manera van a hacer un pequeño diario autorreflexivo de qué en qué medida ha contribuido cada miembro del grupo a esa sesión bueno y eso lo van a ir archivando cuando le entregan el producto lo presentan etcétera de ese trabajo yo como profe les doy la nota pero no les doy una nota cada uno doy una nota global que es la suma de todas las notas es decir si el trabajo tiene un 8 y son 5 componentes le doy 40 puntos y a partir de ahí les digo ahora lo repartís en base a vuestro diario reflexivo mínimo todos tenéis un 5 pero el resto lo repartís y lo razonáis y me lo dais ese alumno que levantaba la mano ya no tiene ningún motivo para hacerlo bajo ese trabajo que se ha visto en clase los diarios reflexivos y esa negociación con los compañeros la ha repartido evidentemente la última decisión la tiene el profesor que para eso estaba en el aula pero tendríamos solucionado ese problema y fundamental cualquier metodología activa tiene que llevar aparejada una buena gestión del aula por parte del profesor y por tanto es tan importante la formación en resolución de conflictos en el aula como en cualquiera de las metodologías activas sin ninguna aula ¿de acuerdo? y si no estamos preparados no controlamos nuestro aula evidentemente muchas cuestiones de las de aquí no vamos a poder ni realizarlas ¿vale? por eso somos capaces de leer el contexto y tomar decisiones ¿no? metodologías concretas que favorecen las competencias el flip-clarro un aprendizaje de servicio gamificación un aprendizaje basado en proyectos habría muchas me voy a tener un poquito en el tema de la flip-clarro lo de la clase invertida recuerdo un profe que ponía muchos deberes y decía que los alumnos no le hacían los deberes muchos suspensos los alumnos no me hacen los deberes nunca me traen las tareas etcétera vamos a tu programación didáctica ¿tienes puesto lo que valen los deberes? sí ¿cuánto valen? el 10% yo tampoco te haría los deberes por el 10% yo te regalo el punto pero no hago ningún deber ¿cuál es el problema de eso? ¿de acuerdo? porque un alumno que no va a hacer los deberes claro si te retagas la programación se me va a quitar los 10 puntos sería otra cosa incluso extraña ¿qué soluciona eso? pues el tema de la flip-clarro que a veces incluso se cuestiona si el tema de que los alumnos no tengan internet puede impedir eso pues no ¿quién no le ha dicho a su alumno que se prepare en casa una unidad didáctica alguna vez? eso la flip-clarro traía y nos preguntaba las dudas ¿de acuerdo? ¿por qué no nos decimos a nuestros grupos cooperativos de 5 niños que tenemos 30 en clase y por lo tanto tenemos 6 que se prepara la unidad didáctica en casa cada uno de ellos y nos traigan 5 preguntitas ¿vale? con el compromiso de que yo voy a emplear esas preguntas para el examen la unidad didáctica 4 preguntas sencillitas verdadero o falso si no, etc, etc y una de calidad una de la que tengáis que desarrollar algo y las traéis a clase y al día siguiente os ponéis en vuestros grupos cooperativos y negociéis cuáles son las mejores preguntas y así voy a tener un banco de 30 preguntas de 30 buenas preguntas ¿de acuerdo? que además de ahí va a ser vuestro examen ¿de acuerdo? y es más si todos los del grupo de 5 aprobáis os voy a dar un punto más vale la diferencia los alumnos no habrían hecho los deberes seguramente muchos más de los que no lo hacían ¿por qué? porque hay una motivación al final ¿de acuerdo? hay una motivación al final desde luego el aprendizaje de servicio por todos los componentes que tienen de apertura del centro del entorno que es muy importante ¿de acuerdo? de espíritu crítico de los chicos de el hecho de que se comprometan con algo social etcétera el tema de la gamificación que sé que vais a trabajar también el tema de gamificación no es jugar todo el día en el aula es aplicar técnicas del juego efectivamente a lo que es el aula recompensa roles etcétera y el aprendizaje basado en proyectos aquí también me detengo por el tema de que siempre será mejor un proyecto de tres materias que tres proyectos distintos para todo por economía nuestra por economía de los alumnos etcétera pensad que lo interdisciplinar es muy importante esa superespecialización que en algunos casos estoy viendo en la ESO es extraña ese alumno que estamos preparando como si vaya a ser el ingeniero profesor del futuro ¿cuántos alumnos de un grupo de cuarto de la ESO de esos 30 alumnos van a coger en primer lugar la rama de bachillerato para la que les estoy preparando vamos a poner que la mitad en el caso de que ninguno llegue a FP que podría ser el caso vamos a poner que 15 van por mi rama por la que yo los estoy superespecializando en la ESO ¿cuántos luego van a hacer una carrera que tiene que ver con esa superespecialización que he hecho yo? ¿y cuántos van a acabar trabajando en ese trabajo para el que les estoy preparando yo en mi cabeza? ¿uno? ¿dos? ¿y esos otros 28? ¿qué he aportado yo a esos otros 28? ¿con esa superespecialización? Mucho más interesante no tanta especialización mucho más interdisciplinaridad ¿de acuerdo? en todo caso en la cuestión de la metodología todas las metodologías activas tienen una característica en común que es la motivación el alumno está motivado para trabajar así os comentaba antes lo de las paredes de primaria de secundaria perdón cuando voy a un cole de primaria y veo la pared me gusta ver las paredes en general en el cole de primaria lo que veo es una lista de lectores de libros en casi todas las aulas donde veo una serie de niños y un montón de títulos de libros o de estrellitas de libros y yo pienso un niño de primaria está leyendo aproximadamente tres libros por trimestre o cuatro doce libros en un año me da igual el tamaño doce libros en un año voy a secundaria bueno aparte lo de las paredes leen tres libros de manera obligada si los acaban ¿cuál es la diferencia? la motivación el niño está motivado ¿por qué? porque lee lo que quiere sin embargo el niño de secundaria el niño que se lo obliga esa lectura carece de esa motivación en primer lugar porque está obligado obligado a leerlo a hacer un resumen a un experto ¿vale? es una cuestión de motivación mirad antes de entrar a cualquier clase se trata de pensar y reflexionar un segundo es decir ¿lo que va a ocurrir en esos próximos 50-50 minutos van a tener algún efecto significativo en el aprendizaje de mis alumnos? si la respuesta es que no mi consejo poned un vídeo de Youtube van a estar mucho más callados ¿sí? venga vamos con el tema de la evaluación decía Caras Monereo una de las personas que más conocimientos tiene sobre la evaluación dime cómo avalúas te diré cómo enseñas y cómo tus alumnos aprenden yo te diría algo más y qué tipo de persona eres cuando haces la evaluación ¿de acuerdo? en la observación ¿qué se ve en ocasiones? en primer lugar el abuso de pruebas de lápiz y papel ¿de acuerdo? que no todas son iguales ¿eh? el tipo test evidentemente no es igual que una prueba PISA seguro que no ¿vale? pero sí que se abusa en exceso de ese examen objetivo separamos las mesas etcétera etcétera cuando estaremos todos de acuerdo en que con un examen objetivo es muy difícil evaluar competencias ¿de acuerdo? otra cosa que se aprecia el tema de la evaluación de los instrumentos ¿vale? de manera no aleatoria pero sí poco relacionada con el tema de los estándares evaluar el cuaderno está bien lo que es mejor es utilizar estándares para evaluar el cuaderno que los hay ¿de acuerdo? si yo me creo más registros de evaluación que los que ya por norma tengo entonces voy a multiplicar mis registros hasta que sean ingobernables el tema que todos conocéis seguramente está bien y tal para que la evaluación sea justa subís todos a ese árbol el tema de utilizar como paradigma de objetividad la misma prueba ¿qué es eso? todos hacemos la misma prueba ¿vale? como paradigma de objetividad de justicia bueno habría que ver cómo atendemos a la diversidad ¿eh? que con el tema de las competencias está mucho más integrada programación tres evaluaciones y la nota final es la media de las tres evaluaciones mi alumno ha sacado un 2 un 4 y un 6 la nota media un 4 para septiembre y además para septiembre en el mejor de los casos con dos evaluaciones fijaos fijaos cómo fue el alumno pero mi promoción ponía que era la nota media de las tres evaluaciones bueno luego hablamos de lo que es la evaluación continua y de lo que es eso que es la evaluación sumativa ¿de acuerdo? otra cosita más el uso y abuso del boli rojo para corregir lo que el boli rojo es anecdótico lo que me refiero es la penalización del error ¿de acuerdo? utilizar el error para descontar puntos en un examen cuando el error es la mejor parte del aprendizaje el que no se equivoca no aprende y sin embargo nosotros penalizamos que el alumno se equivoque de manera sistemática y con boli rojo y por último el hecho de usar la evaluación para mantener el control del aula si te levantas si hablas etcétera te pongo un negativo un cero ¿quién ha amenazado con poner un cero? poner un cero en este tipo de evaluación un cero mal asunto ya eso no se levanta has perdido el alumno para todo el curso el hecho de utilizar la evaluación para mantener el control luego si no acabas la tarea no sales al recreo el alumno ¿qué es lo que razona? acabar la tarea como más necesario para salir al recreo bueno si después del recreo no lo tienes tú suerte que tienes pero como lo tengas tú otra vez un alumno que ha estado regular y no ha salido al recreo ese lo tenemos luego en la siguiente hora fijaos con el tema de esa manera de mantener el control lo que se produce es una especie de adiestramiento del alumno es decir el alumno sabe que tiene que hacer esto para conseguir esto tiene que hacer eso no es educación ¿de acuerdo? hay que dar un juego a eso ¿qué necesitamos primero? ponernos de acuerdo en el centro para poder hacer la evaluación desde la materia y finalmente llevarlo a la sesión de evaluación ¿de acuerdo? los acuerdos de centro son muy importantes tendremos que decidir ¿qué vamos a utilizar? ¿vamos a utilizar algún tipo de herramienta de evaluación que vuelque los registros aquí? ¿lo vamos a trabajar para que luego podamos debatir aquí? ¿vamos a discutir sobre los básicos? ¿sobre si en primaria va a haber estándares que valgan más o menos? etcétera todos esos acuerdos de centro son muy importantes todos tenemos que estar de acuerdo en qué es lo que vamos a evaluar si todos vamos a evaluar todas las competencias si lo que sea ¿de acuerdo? esto resuelto para poder trabajar en mi área y finalmente llevarlo a la evaluación en este caso los acuerdos de centro sí que mi consejo y luego tenéis el ejemplo de Jesús de mi compañero en Ruz Zarrilla es que los acuerdos de centro deben de partir del equipo directivo la propuesta ¿vale? todo lo que sea hacerlo al revés que el profesor lleve a su departamento nivel o internivel para que luego vaya a la OCDE para que luego llegue al equipo directivo además de estar mucho tiempo debatiendo cosas estériles es poco es poco funcional ¿de acuerdo? esas propuestas de liderazgo en el tema de las competencias siempre de partir del equipo directivo es muy importante bueno ¿qué es lo que voy a evaluar? el profesor vale ya veo que no han salido los textos pero os digo lo que pone el profesor puede tener dos tipos de objetivos uno que recuerden contenidos y otro que trabajen competencias y objetivos en función de eso el alumno se va a alinear en una cosa o en otra si trabaja en contenidos el alumno va a utilizar procedimientos memorísticos para responder si vamos a trabajar objetivos y competencias el alumno se va a alinear ahí ¿qué va a ocurrir los primeros días? que nos va a preguntar pero profesor ¿qué hemos hecho hoy cooperativamente entra para el examen? eso es lo que nos va a preguntar pero rápidamente se dará cuenta que no el objetivo del alumno que nos ha ido aquí es claro es aprobar con lo cual en cuanto nosotros movamos nuestra perspectiva nuestro foco el alumno que tiene mucha facilidad para el alineamiento constructivo porque son ativos digitales están muy acostumbrados a hacer eso en el día a día se va a colocar aquí otra cosa es que el objetivo del alumno haya que matizarlo nosotros el alumno no tiene que venir a probar a clase tiene que venir a probar cosas nuevas con nosotros a experimentar cosas nuevas a trabajar ¿de acuerdo? con nuevas metodologías con aspectos competenciales otra cosa es que el resultado sea aprobar es lo que os decía antes el objeto del aprendizaje el objeto que es el contenido no es el objetivo final y eso hay que tenerlo resuelto ¿qué es lo que evalúo? la norma lo dice claro los estándares serán los estándares de aprendizaje los que al ponerse en relación con las competencias clave permitirán graduar el rendimiento así biología de primero de la ESO ¿qué es lo que evalúo? esto ¿qué es lo que va a evaluar? las competencias el currículo lo decía claro los criterios los estándares que son parte de los criterios lo que evalúan son competencias no hacia atrás no evalúan los contenidos es hacia adelante y además si viéramos los estándares de biología de primero de la ESO identifica los términos más frecuentes expresándose de forma correcta busca selección e interpreta transmite información utiliza la información de carácter científico conoce respeta las normas desarrollo con autonomía esto lo parece que te va a caer mucho con los contenidos esto tiene que ver con las competencias con ese perfil competencial que nosotros vamos a establecer con lo cual fuera de disquisiciones con el tema de que evalúo ¿vale? por mi parte a veces pregunto ¿qué hacemos entonces con los antiguos descriptores de la LOE porque yo en mi pensamiento entiendo que no comparto lo que dices los estándares están pensados para evaluar contenidos yo para trabajar con de cada una de ellas unos indicadores o descriptores y así voy a trabajar es decir parto de que me cambie de chaleco en determinado momento y paso a eso dejo los contenidos y paso a eso mirad yo que soy de letras y saco la calculadora una cuenta muy sencilla vale si eso solo fuera una cuenta pero es que esos son los estándares de biología de tercero de la ESO que son 57 bueno 25 alumnos de clase o sea 30 lo que sea 25 esos son los registros que corresponden a la asignatura de biología de tercero de la ESO no es preocupante porque el profesor es muy listo y estos 57 no toma los va agrupando en momentos del aprendizaje del alumno en algún examen o con prueba objetiva o en algún estándar en algún trabajo en la ESO lo tiene solucionado es capaz de solucionarlo lo tiene bien secuenciado lo tiene nominado bueno hasta ahí bien la asignatura de biología tiene dos horas semanales y aproximadamente hay 38 semanas 76 clases pero claro yo acabo de decir que yo no creo en lo que tú me dices los estándares no valen competencias necesito nuevos registros bueno pues los voy a hacer voy a hacer solo 4 descriptores solo 4 por 7 competencias por 25 alumnos 700 registros voy a verlos a los que ya tenía 2125 vamos a llevarlo al extremo del absurdo un registro cada 30 segundos del aula ese es el extremo del absurdo pero yo voy un poquito más allá pensad que yo extraigo descriptores y mi compañero Jesús también mi compañero Jesús es mucho más hábil en TIC que yo mucho más pero los dos impartimos en la ESO el primero y yo tercero yo cuando saco mis descriptores de TIC lo que hago es que están a nivel bajo porque yo tengo nivel bajo como profesor y mis alumnos están en tercero y sin embargo le está exigiendo sus alumnos de primero porque tiene mucho más nivel de descriptores mucho más altos ¿cómo se come eso? eso ocurre si vamos a cada uno sacar de las competencias para saber voy a sacar dos descriptores para saber hacer para saber ser de cada una de las siete competencias pero si ya están los estándares ese trabajo ya está hecho curricularmente la 11 está pensada competencialmente en la LUE podemos entender que no efectivamente incluso viene en un anexo las competencias son un anexo a los reales decretos están metidas ahí vamos a poner que a calzador por el motivo que fuera falta de tiempo que fuera pero la 11 está pensada competencialmente ese trabajo ya está hecho ¿de acuerdo? para mí no tiene sentido insistir en el tema de escritores indicadores etc ¿cómo evalúo? dice el artículo 7 de la orden EZD dice simular contextos reales ¿vale? movilizando evidentemente no nos vamos a sacar a la carretera a conducir pero si podemos hacer pequeñas simulaciones en contextos más o menos reales es lo que se conoce como evaluación auténtica tenemos también que dice la evaluación del grado de adquisición de competencias está integrada con la evaluación de los contenidos ¿vale? nos quedamos con lo de que la evaluación está integrada que no hago dos evaluaciones está integrada dice además que los niveles de desempeño recordad que las competencias vienen gradándose generalmente de uno a cuatro ¿vale? quien va a medirlas son herramientas como las rúbricas o las escalas de evaluación ¿vale? por ese componente que tienen de tener distintos niveles de logro y habla de procedimientos sería un poquito lo vinculado a la evaluación más objetiva posible que luego vemos y además habla de distintos procedimientos muy concretos dice observación sistemática porfolios protocolos de registro trabajos de clase pruebas orales escritas ¿vale? para un marco de evaluación coherente ¿qué dice la evaluación tanto en primaria como en secundaria? que la evaluación es formativa y continua será luego integrada o diferenciada en función de la etapa pero es que ese tipo de evaluación continua también lo es en las enseñanzas de régimen especial lo es en AFP etcétera la evaluación es contigo ¿te acuerdas? muy importante vamos con la evaluación auténtica el tema de los contextos pregunta enumera ¿cuáles son las características de una entrevista? vamos a darle más autenticidad realiza una entrevista a la profesora de tercero o no sé qué referente a que estudió ella para ser profesora o que queráis ¿vale? mucho más relevante contexto real dentro del ámbito educativo ¿cuánto tardarán en deshidratarse Juan si la temperatura del aire es de 29 grados la humedad de 80 grados de agua? de plantearlo así ¿vale? o plantearlo así además de la diferencia es que aquí las pruebas estándares PISA etcétera etcétera si tienen rasgos competenciales en cuanto a que hacen preguntas en las que simulan contextos de la vida real eso es que además son tan informatizados donde te permiten realizar simulaciones etcétera ¿vale? no es lo mismo esto que esto pero podríamos incluso ir un poquito más allá coger una noticia la que sea ¿vale? próxima y decir hay unos niños atrapados que todos conocéis lo de Tailandia vamos a intentar hacer pequeñas propuestas de cómo resolveríamos ese caso ¿vale? vida real ¿vale? lo trabajamos en el aula sería la evaluación auténtica la evaluación integrada ¿vale? para que no quede confusión en el tema de los contenidos dice hijo no importa que sepas dónde está el freno el acelerador o el embrague lo que importa es que sientas el acto de conducir como una expresión cívica de respeto responsable y que no manifiestes conductas sexistas en la conducción vale papá pero qué bien me hubiera ido saber que el freno es el del medio aunque es muy absurdo es parte de lo que no queremos que se transmita es decir antes le pedíamos al alumno que demostrara lo que sabía ¿de acuerdo? lo que yo he explicado me lo devuelves me demuestras que lo sabes pero no le vamos a pedir qué sabes hacer con lo que sabes eso que sabes yo ya sé que lo sabes pero quiero saber qué puedes hacer con eso es un poco la diferencia es decir cambiar el foco pero con sentido nadie es competencial sin tener contenidos eso tampoco ¿vale? pero el foco está aquí ¿vale? en esta parte esto es el pasado esto es el presente y el futuro respecto a la evaluación objetiva veíamos marcaba la orden CD el tema de las escalas de apreciación ¿vale? el realizar unas indicadores ¿vale? que tengan que ver con estándares que me ayuden por ejemplo al tema de valor en la expresión oral para hacerlo de la manera más objetiva con distintos indicadores de logro no ha logrado en proceso logrado esta sería sincrónica podría ser diacrónica a lo largo de los meses que quizá tenga que ver más con la evaluación continua ¿vale? sería una posibilidad de escalar la apreciación las dianas de evaluación que son muy interesantes para cuando los alumnos por ejemplo están trabajando que recuerden qué es lo que les voy a valorar de ese trabajo en grupo que están haciendo muy fáciles de cumplimentar en un vistazo ves fundamentalmente qué es lo que ha ocurrido en clase es decir en esos grupos cooperativos en general cómo ha ido ¿de acuerdo? qué es lo que es cuál es la punta digamos de la estrella que está fallando ¿no? y quizá lo que más de moda es